Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este subreportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y bueno, ya que se están conectando, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de una mujer. Una mujer que ella tenía 38 años. Ella es de origen colombiano. Vino a Estados Unidos, se conoció con un gringo, un hombre que la trajo, le gustó. Empezaron una bonita relación. Tuvieron un niño, se casaron. Y pues parecía una pareja muy, muy normal, muy buena, muy amena. Hasta que ocurrió lo inesperado, ¿no? Bueno, que en realidad suele suceder. Pero llegaron los problemas familiares, llegaron los problemas de pareja. ¿Quién sabe derivados por qué? Son detalles que no se conocen. Lo que sí es un hecho es que esta mujer y el hombre empezaron ya a planear divorciarse, separarse. Y pues iban a ir a corte incluso a pelear la custodia del niño que procrearon juntos. Tristemente para esta mujer, ¿no? Antes de que llegara el tema del juicio y todo eso, pues ella desapareció. Resulta ser que de la noche a la mañana este hombre llamó a la policía en Norcarolina y dijo que había, su mujer había sido, había desaparecido. La policía le tomó su reporte, empezaron la búsqueda, pero cuando pasaron los días y nadie tenía razón de la mujer, pero la policía incrementó la búsqueda. Los allegados, los familiares y amigos de la víctima empezaron desesperados a preguntar y a preguntar y a preguntar, insistir. Hasta que por fin ocurrió la desgracia, encontraron el cuerpo de la mujer. Ella se llamaba Diana, 38 años tenía, la encontraron muerta y literalmente con señas de haber sido torturada. Le pegaron en la cabeza con piedras, le pegaron, le rasguñaron, le pullaron la cara con arma blanca, el cuello y le sacaron el ojo izquierdo. O sea, una muerte cruel. Tuve una muerte terrible. Y pues empezaron en las investigaciones y se dieron cuenta que esta mujer, apenas un mes antes de ese crimen, ella le habían sacado un seguro de vida por un millón de dólares. Un millón de dólares iba a recibir el beneficiario, que en este caso sería el marido. Y pues obviamente eso despertó la atención de la policía, lo quisieron interrogar y mira, el tipo ya se había ido. Lo agarraron en Arizona, allá lo encontraron las autoridades y lo trasladaron para Carolina del Norte para que enfrentara la justicia. El tipo, la semana pasada el tipo fue a juicio y él decidió que a lo mejor era declararse culpable porque todo apuntaba hacia él y confesó el crimen. Le dieron 41 años de cárcel, él tiene 59 ahora y más 41, quiere decir va a salir de literalmente 100 años, de 100 años, a la edad de 100 años va a salir de la cárcel. Si es que lo logra, obviamente, yo no creo que logre alguien salir a los 100 años de cárcel. Pero hay un detalle muy interesante y es que cuando indagaron en el récord de este tipo, ya la primera mujer, también la primera esposa de él también había muerto. También murió, pero en ese momento la investigación fue cerrada por eso que se consideró un accidente. Y ahora se va a reabrir el caso, lo cual significa que si hayan suficientes pruebas para acusarlo a él, obviamente el mundo le viene encima porque ya no van a ser 41 años más, sino que puede ser una condena mayor. Pero al final de cuentas, ¿quién dura 150 años en la cárcel? ¿Quién dura 200 años en la cárcel? Es imposible, o sea, es imposible. Pero es una historia muy interesante porque muchas veces venimos a este país, la gente se enamora o se va con A o B persona y pues sienten que todo es color de rosa, cuando en realidad al contrario, ¿verdad? Están sleeping with the enemy, durmiendo con el enemigo, dicen por ahí. Pero bueno, ya muy tarde para Diana, su mamá le dijo, su mamá desde Colombia le dijo a un noticiero local en Carolina del Norte que en realidad este tipo hasta la tenía amenazada para que no le contara a nadie los problemas, que se iban a burlar de ella, que le iba a dar lástima. Con ese engaño la tenía para que no le contara a nadie, pero la muchacha se desahogó con su mamá y fue así como que empezaron a atar cabos, ¿verdad? Al final de cuentas, pues el tipo ya aceptó el crimen y pues bueno, ya está tras las rejas. Así es que una recomendación para todos esos hombres, mujeres que tal vez andan buscando pareja, fíjense bien en qué van a poner sus ojos porque muchas veces, literalmente, se van con lo peor. Hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerda, lo veo primero aquí y hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga.